La Alcaldía de Fusagasuga, por intermedio de la Secretaría de Cultura, recuperando los espacios de patrimonio público como el Parque Coburgo, da inicio a las obras de recuperación de infraestructura en la Concha Acústica, con una inversión de 400 millones de pesos, gestión adelantada ante el IQ, Instituto de Construcción y Concesiones de Cundinamarca. Esto sumado a la cofinanciación por parte de la Alcaldía Municipal de Fusagasuga por valor de 60 millones de pesos. Hoy le podemos dar un parte de tranquilidad a toda la comunidad de Fusagasuga y especialmente a todos los cultores de Fusagasuga. Se iniciaron las obras de recuperación de la infraestructura de camerinos, baños, graderías, de lo que significa el mejor escenario en el centro de la ciudad, como es la Concha Acústica. Más de 25 años sin invertir un centavo para la comunidad en el sector de Coburgo, en la Concha Acústica. Hoy el doctor Carlos Andrés Daza y la Secretaría de Cultura hacen una inversión por 400 millones de pesos con una inversión de gestión con la Secretaría del ICUD en Bogotá, en la Gobernación y además 60 millones de pesos que nosotros vamos a cofinanciar. Otra información importante que generó la Secretaría de Cultura tiene que ver con la inscripción para las escuelas de formación artística. Invitados todos los habitantes de Fusagasuga. 10 y 11 de febrero matrículas de los alumnos nuevos de la Secretaría de Cultura en las escuelas de formación. Invitados todos los niños, los adultos, los jóvenes que quieran participar. Pero además vamos a abrir una convocatoria de 40 cupos para la Escuela de Música para ser técnicos en Música y 40 cupos para la Escuela de Bellas Artes para ser técnicos en estas materias de Bellas Artes. Es una iniciativa que tiene la Administración Municipal del doctor Carlos Andrés Daza de fortalecer y formalizar el trabajo cultural en Fusagasuga. En la vereda Casa de Lata se instaló un puente colgante, infraestructura necesaria que era reclamada por los habitantes del sector, ya que los moradores que tenían que atravesar la quebrada sabaneta se veían en graves problemas con este puente improvisado en el cruce del río Chocho. Con la atención por valor de 50 millones de pesos, cambiarán las condiciones de movilidad y seguridad de las personas de la vereda. En la acción en conjunto, Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía de Fusagasuga rindió frutos a favor de la comunidad. Fue lo que nos dijo David Fernando Rodríguez, gerente de conocimiento de la Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca. Gracias a una gestión del alcalde Carlos Daza e igualmente compromiso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, estamos hoy haciendo la instalación de este puente para beneficiar a estas familias y sobre todo a la población más vulnerable que todos los días debía atravesar este río, sometiéndose a un gran nivel de riesgo. La comunidad aplaudió la gestión, teniendo en cuenta que este compromiso, en conjunto con la Gobernación de Cundinamarca, surgió de la actividad de inspección que hace unos meses atrás involucró al Gobernador Álvaro Cruz y el alcalde Carlos Daza, con el apoyo de las respectivas oficinas de la gestión del riesgo. Escuchemos la reacción de la comunidad. Lo que le doy gracias al señor, o a las personas que están aquí, al señor alcalde, al señor Barreto y a todas las personas del Ejército y a las personas que nos colaboraron en esta vereda y darle gracias por esta obra, porque es un sufrimiento lo que nos... pues estamos todos contentos porque desde muchos años estamos esperando esta obra. La Alcaldía de Fusagasugá, por intermedio de la Secretaría de Planeación con el apoyo de la Universidad Nacional, adelantarán las mesas de trabajo para desarrollar la etapa de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial POT Participativo. El taller número 16 se llevará a cabo el miércoles 12 de febrero y estará dirigido al sector educativo. Sistema Público de Educación, Sistema Privado de Educación, Primera Infancia, se llevará a cabo en la Escuela Superior de Administración Pública Territorial, Cundinamarca. De 8 de la mañana a 12 del mediodía. El taller número 17 se llevará a cabo el miércoles 12 de febrero. Sectores, Cultura, Patrimonio, Turismo, Secretaría de Turismo, Secretaría de Cultura, Gremios, Asociaciones. Se llevará a cabo en el punto Vive Digital, Biblioteca Municipal, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Lugar, punto Vive Digital, Biblioteca Municipal, etapa de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial POT Participativo. Todos ponemos y todos ganamos. Fusagasugá, contigo, con todo. Plusve第二 plan de Ordenamiento Territorial. didneliado en el lugar de Ordenamiento Territorial. Gracias por ver el video